...fue culpa de Púa. Es tiempo de poner mi roca en la montaña. Ok, bien, entonces ve, pon la roca en la punta. ¿Por qué no estás diciéndome que no vaya? Dijiste que es lo que deseas. Así es. Cuando muera voy a regresar como una de estas. O elegí el tatuaje equivocado. ¿Por qué estás actuando tan raro? Soy la mujer loca de la aldea. Ese es mi trabajo. Si hay algo que pienses decirme, solo dime. ¿Hay algo que quieras escuchar? ¿Hay algo que quieras escuchar? Cada relato de nuestro pueblo lo conoces. Menos uno. Maui, cuando robó el corazón de la isla madre, cayó la oscuridad. Teca despertó, los monstruos acecharon y los barcos no volvieron. Para protegernos, los antiguos jefes prohibieron los viajes. Y la oscuridad se ha seguido esparciendo. Pero un día, una valiente irá más allá del arrecife. Buscará a Maui, lo llevará a través del gran océano y regresará el corazón de Tefiti. Yo estuve ahí. Ese día el océano te eligió. En serio, creí que era un sueño nada más. No, no lo fue. Lo haré, abuela Tala. ¡Ella! 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 Ya no más, si lo sé, ya ya iré, y al viento de la luna me acompaña a tu bebé, confiéndote más lejos por ti. Yo soy Moana de Matuluy, tú subirás a mi bote, cruzarás el océano y regresarás el corazón de Tefiti. Yo soy Moana de Matuluy, tú subirás a mi bote, cruzarás el océano y regresarás el corazón de Tefiti. ¡Un bote! ¡Un bote! Maui, cambia forma, sé mi dios del viento y del océano, yo soy... Héroe del hombre. ¿Qué? El de hecho es Maui, cambia forma, sé mi dios del viento y del océano, héroe del hombre. Te interrumpí, repítelo, héroe del hombre, dilo. Yo soy Moana. A ver, a ver, a ver, un momento, y la mujer, hombre y mujer, ambos, todos, no es de uno ni de otro. El Maui es hombre de todos, sigue así. ¿Qué pasa? Ah, ya sé, no todos los días conoces a tu héroe. Tú no eres mi héroe. ¿Eh? ¿Qué? Y no me interesa un autógrafo tuyo. Tú fuiste quien robó el corazón de Tefiti, y ahora, ¡sube a mi bote! Ponlo de vuelta. Mmm... Ah, sí, pero de pronto sentí que no te caigo bien, lo cual es imposible, porque quedé atascado por mil años, luego de traer el corazón de regalo para los mortales, que anhelaban el poder de crear nueva vida. Así que lo que parece, es que quieres decir, ¡gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! 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 Ok, ok. Ya sé que pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti, y no sabes bien que sentir. ¡Es adorable! Que jamás los humanitos cambiarán, despiertar ya o de bien. Este como ves es Maui, de verdad. Sé que como yo, no encuentras dos. Lo que necesitas es un sueño. ¡Gracias! Yo solo sé que sirve en nada, por el mar y el cielo y el sol. No hay que agradecer, de nada. Soy solo un ordinario sancho. ¡Hey! Que por tachón, el cielo elevó, cuando eras de esta altura. ¡Este! Si la noche enfrió. ¿Quién fue? ¿Quién fuego te llevó? ¿Que alguien me nombro? ¡Oh! Yo solo lazo el sol. De nada. Para estirar tu diversión. Brilla yo hago soplar. ¡De nada! Y así tus guerras se levantan. Yo solo sé decir. ¡De nada! Por las islas que caje del mar. No juegues jamás, nunca más. ¡De nada! Genial es mi manera de sentir. ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡No ocurres ya! ¡Hey! Honestamente te explicaré de natural modo cada fenómeno. El mar, el sol, el jazz. O ese es Maui hablando de más. Y las que yo las enterré. De la palmera a los cocos crequé. Un consejo, una lección te doy. No me molestes si olvides que eso estoy. Me catisqué, mi piel se ve. Es el trozo de lo que ganqué. Acuérdame que provoque mil procesos. Tanto que indifinible. Y no vas a poderlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! Yo solo puedo decir. ¡De nada! ¡De nada! Hoy en tu día es que sea lo que doy. No hay que aclararse. ¡De nada! 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 Pues quiero esa pantalla. ¡Voy lejos a poder caer! ¡De nada! ¡De nada! Pues no, nada sale de nada. ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Y gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! ¡Ey! ¡Qué tramposo! ¡Te voy a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Este niño está muy placucho! ¡Mmm! ¡Podría ser mi comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Sí, gracias! ¡Y de nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ya te vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡U, ja, ja! ¡No, alto! ¡Oye! ¡Tienes que regresar el corazón! Y están de vuelta. Yo soy Moana de Motolui. Eh, sí, pero... Adiós. Eres Moana, ¿verdad? Sí, y tú vas a regresar el corazón. Me voy. ¿Cuál es tu problema? Tú, le tienes miedo, ¿verdad? No, 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 no me asusta. Ya basta. No es un corazón. Es una condena. En cuanto toqué, acabé cayendo del cielo. Y adiós a mi anzuelo. Quita esa cosa de mi vista. ¿Tú quieres que lo aleje? Sí, aléjalo. Oye, soy un semidioso, ¿oíste? Ya basta. Te voy a hacer picadillo. ¿Quieres que te picadille? Ah, picadille. ¿Sabes de TK? ¿Has vencido antes a un monstruo? No. ¿Y tú? Podrías ser un héroe. ¿Un qué? Un héroe. Ah, este tío huevo, eh. Muy bien. Pero sabes... Es lo que te importa, ¿no? Sí, pero... Maui es un héroe. Un legendario héroe. Tal vez lo fuiste. Ahora solo eres el loco que se robó el corazón de Tefiti. El loco que condenó al mundo. No eres héroe de nadie. ¿De nadie? No. ¿Verdad que no, niños? No. Oigan, niños. Soy Maui, semidios. Eh, del océano y de todo el mundo. Soy héroe de todos. Regresa el corazón y podré ser un héroe. Maui, Maui, Maui. Por eso soy héroe. Ay, no. No llegaremos sin mi anzuelo. Y menos con TK. Pues vamos a recuperar a tu anzuelo. Tú derrotas a TK. Y eres el héroe del mundo. Mmm... Está bien. ¿Trato? ¡Trato! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Moana, Moana, ¿dónde andabas? ¿Sabes? Aprecio lo que hiciste por mí. Bueno, Moana de Mutului, como verás, oficialmente he llevado, has llevado a Maui al otro lado del océano. Te presento a Tefiti. Moana, Moana, que asombroso eres. Y ahora, elegida, hay que salvar al mundo. ¡Vamos! Maui, gracias. Ah, de nada. ¡Yee! ¡Oh, Moana! ¡Oh, Moana! ¡Mana! ¡Mana! ¡Busca Tefiti! ¡Oh, Moana! Más salvación Es más detrás del hielo y donde No toma ni nada Es como el ser Más salvación Y en tu corazón Más salvación Más salvación Que el serán cambiados Nadie te alcanzará Eres tú Quien más ¡Oh Moana! Ten cuidado Moana ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Te Fiti! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Bueno... Oye... Lo que hice fue malo... No voy a dar excusas... Lo lamento, Te Fiti... ¡Dipárense! ¡Gracias! 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 ¿Es mío? Oye... No aceptar el obsequio de una diósea... Es muy descortes... ¿Sí? ¿En serio? ¡Yuuu! ¡Yuuu! Un... Aógh Jejejeje... ¡A! A... Oye... ¡Gracias! ¡Gracias tu gentil gesto! Realmente... Lo aprecio... A... Jejeje... ¡Ah! 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 ¡Ay! Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 pasen aquí enfrente con nosotros todos somos todos los que se quieran ganar un premio pasen aquí con nosotros porque Boana y Tepiti harán unos concursos